Yamjipia, como primera infancia. Y también le dicen Yamjipoja. En la primera infancia, de 0 a 5 años, pues tenemos que conocer la cosmovisión, el pensamiento de ser indígena, como trabajábamos anteriormente, antes de llegar a las colonizaciones, nosotros. Estamos trabajando como para los niños, de primera infancia, el chiquito, aprendiendo, escuchando y mirando. Estamos buscando una ruta para fortalecimientos a los niños de primera infancia, como le dicen, que educación inicial. Importante para que los niños también tengan en cuenta como la parte de su narrativo dentro de su resguardo, dentro de su hogar. Ya cuando se tenga bien en cuenta o se capta bien como la parte narrativa, ya pueden ir a la parte segunda hogar, como la escuela. La infancia es importante que enseñemos nosotros mismos, enseñamos a los niños, a recién decidas 0 a 5 o 0 a 10, enseñamos nuestra cultura. Entre los dos años ya aprendemos, hemos dicho, a cazarse ellos mismos, como con una flechita que nosotros, como decimos nosotros, cholla, una flechita pequeñita. Y después ya los tres años, ya aprende a él mismo, cuando acompañamiento del papá, él mismo aprende cómo pesca con ananzuelo, o cómo pesca con flecha. De cinco a seis años ya explican todas las cosas, lo que es objetos, cosas buenas y cosas malas. Ponga un ejemplo, esto le dicen, pues enseña un ají, esto es un ají, pues esto no puede comer mucho, esto es pica, esto no le debe tocar, esta es una culebra. Padre o madre puede ser abuelito, o puede ser abuelita, o puede ser el médico tradicional, pues se enseña conjuntamente al niño, o la niña. También lo enseña, que no roba, no quita al otro, y también los restos especiales, cómo se recolecta las frutas, a dónde se puede gastar un animal. Y de fuera del habla, ellos primero que nosotros sacamos para conocer. Sería mejor tener nuestra escuela propia. Bueno, yo no quiero ir a la escuela, 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 yo no quiero ir a la escuela. Ser indígenas, tenemos que tener nuestro uso y costumbres. Eso es lo que nosotros queremos fortalecer, nuevamente a la parte, el uso y costumbres, la cosmovisión de ser pensamiento, de ser indígena. Si el niño no se conserva la cultura, porque si pierde, ¿a dónde va a aprender más el resto del futuro? Nosotros como docentes indígenas, no queremos perder eso de nuestros ancestros. Es importante para que los niños no pierden la cultura, pero el lado de los niños no pierden la cultura, pero el lado de los niños no pierden la cultura. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida.